Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con los ojos Si con los ojos le hacéis pa' suscrito, pa' la campanita activada Así que ahora que espero que no estéis ciegos y os hayáis suscrito al canal activando la campanita y dejando un like Podéis poner en los comentarios si os gusta esta serie de Sonic Mania Y que otras series, que otros juegos de Sonic, que otras cosas os gustaría ver por el fantástico, maravilloso, increíble canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción, sígueme Bro, ¿qué os parece si vamos directo, 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 directísimamente para allá? Chicos, amigos, brothers, hermanos, todos estamos de vuelta con Sonic Mania Con este gran juego del que no me esperaba tanto y me está sorprendiendo muy gratamente Y venimos, creo que a uno de los últimos niveles Metallic Madness, la locura del yarro Así que... Veamos qué es lo que encontramos aquí, qué es lo que pasa Buen bicho, venga a tu casa, brother Me da miedo porque suena a nivel tocho, eh Suena a uno de los últimos niveles, eh Entonces estoy un poco... Vale, Tails ha... Ha... Ha pillado, Tails, como... Vale Ese bicho iba arrastrando... Qué cerdo, ¿no? ¿Va arrastrando a los pinchos? ¡Tails! ¡Tails, matalo, hijo! ¡Qué cerdo ese bicho, eh! ¿Y ese va arrastrando bolas? Madre mía, chaval ¡No! No, me pillo, me pillo bien pillado Me piro Vale, ahora sí nos vamos Bien, para arriba, vamos Vale De verdad que estoy como que aún no entiendo muy bien este nivel, eh Bien Vamos con todo ¿Esto qué hace? ¿Cómo? ¿Estoy detrás? ¿Qué hago ahí atrás? ¿Qué carajo? ¿Cómo me voy de aquí? ¿De verdad estoy detrás de todo? Estoy flipando, eh Vale, y ahora me vuelvo aquí De verdad, eso ha sido súper extraño ¡Qué cerdo! Vale, seguimos Solo tengo... ¿Eso qué es? De verdad que hay cosas que yo en este juego no puedo... Con ellas, eh Vale Ahora, Tails Bien Punto de control y... No hay fase especial Lástima Caspitas Uy ¿Dónde me lleva esto? Muy bien, increíble Podría haber conseguido los rayitos Pero como soy idiota No los consigo No pasa nada porque los consigo ahora Ahí está Ahí está, vale Rayito kicks Y... Para arriba Bien No sé dónde estoy yendo Pero mola Vale Seguimos Cuidado Vale, vale Aquí volvemos a cambiar de lado Vale, cuidado, eh Vale Saltamos por aquí Con calma Vale, estoy un poco flipado Vale, y ahora nos devuelve aquí No acabo de entender esto La del todo, la verdad Qué cerdo el bicho este Con la sierra Como que sigo sin acabar de entenderlo todo Pero bueno Punto de control ¡No! Vale, este sí que tiene, chicos Fase especial En uno de los Últimos niveles Así que Vamos para allá Bien Fácil, fácil Moneditas fáciles Parece esto un gameplay de FIFA Ultimate Team Vale Y... Bien Más Hay muchas bolas azules Creo que conseguirlas todas va a ser complicadillo Y también conseguir todas las monedas Pero bueno No sé qué recompensa daban exactamente Pero la quiero Así que vamos para adelante Bien Me llevo esto Esta fase es como No sé Me gusta Es como una dinámica de juego muy guay Con la que hay que tener mucho cuidado Porque fallas una Y te puedes meter en un lío bastante importante De momento voy bien Sigo yendo bien Bien Fijaos Fijaos qué manera Madre mía Fijaos qué manera De dominar la pista Mira Madre mía Madre mía Me estoy mareando Estoy mareando un poco Pero lo estoy haciendo bien Más bolas azules Hola Tío No encuentro más bolas azules Hola Derecha Ahí está Madre mía Ahí vale Vale Uf Casi la lío Casi la lío Sabía que esas no se iban a transformar en monedas ¿Se puede saltar? Ni sabía que se podía saltar Ahora me doy cuenta Seguimos Tío Me estoy súper ¿Dónde hay más bolas azules? Estoy súper perdido ¿Eh? Vale Ahí 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 Vale 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 Increíble O sea Está siendo increíble Vale Solo quedan 24 bolas azules Vamos bien Ojo Ojo Easy peasy lemon Squeezy baby Y logramos Una vida Una moneda ¿Qué es eso? Una moneda Pues para las tragaperras ¿No? Porque sigo teniendo Tres vidas ¡No! Odio Odio Eterno A las A las sierras Estas Tío ¿Qué les pasa? Vale A ver Hay que saber Cuando saltar Porque eso Vale ¡No! Ahora sí Fuera bicho ¿Qué dices? En el último momento Tío Vale, vale Nos vamos Nos vamos de aquí No tío Malditas sierras Vale Vale Vamos a esperar A que este De la vuelta Vale, bien Ahora sí Nos piramos Cuidado Vale, bien Para abajo Para abajo Madre mía Con este nivel Madre mía Con este nivel Bien Cambiamos de lado Otra vez A ver Calma Spin das a tope Y nos vamos Ahora sí Bien No sé dónde estoy yendo Estoy flipando Madre mía Madre mía Vale Ahora aquí Cambiamos de lado Y justo Otra fase especial Vale Esta parece un poco Más Difícil ¿Cómo entro? Vale, vale Entramos directamente A donde las esferas azules Y me las llevo todas De momento va muy lento Y creo que aquí sí que gano Una vida Si lo consigo De verdad Soy muy fan De las fases especiales Me gustan Demasiado ¿Vale? Dámelo todo baby Dámelo todo baby Dámelo todo baby Vale Aquí hay bastantes Menos esferas Antes había ciento y pico Y ahora solo quedan 40 O sea que vamos bien Sigamos investigando Por aquí Más Bien Vale La amarilla Esta era como para saltarse Todo Vale Encontrado Ahí Uf Estoy empezando A tener miedo Estoy empezando A dudar Ya de mis capacidades Bien Bien Aquí que encima Conseguimos monedas Vale 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 Voy a tirar por este lado Vale 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 Bien Uf Empiezo muy rápido Esto va muy rápido Chicos Vale Quedan pocas Vale 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 Madre mía Premio Nobel De la paz Chaval No sé por qué De la paz Pero bueno Ahora sí que es Otra moneda Esto que es una vida ¿O qué es? No entiendo aún que gano yo Con las faldas especiales Pero las sigo haciendo Porque me hace ilusión Entiéndanme y respétenme No he ganado ninguna vida Pues a mí me suena Que se ganaban vidas ¿No? Solo sé Que llegamos A una de las batallas Finales Contra El carahuevo Tonto ¿Vale? Va a salir un rayo De ahí Dispara Vale No Un rayo No Y acabamos de perder Una vida Genial Mal Mal Todo mal Tengo cero rings Vale Entrar aquí Cogemos cinco Que ya ves tú De qué nos sirven Pinta mal Pinta difícil la cosa A lo mejor hay que Vale Ahora hay que esquivar esto ¿No? Bien Las esquivamos Pero no sé muy bien Qué hacer Para golpear a Eggman Eso sí que me tiene Un poco Digamos Una vida Como perdamos esta vida Perdemos el nivel Y por tanto Mi enfado va a ser ¡Ah! ¡Que me he metido Sin los rings Chicos Eh Carguen sus efes En el chat Carguen sus efes En el chat ¿Qué tengo que hacer? Darle al interruptor este ¿Qué tengo que hacer? Bueno Hasta aquí ha llegado Nuestra aventura Ahora me hace ¡Eh! ¿Qué es eso? Tengo O sea Tengo la posibilidad De volver ¡Ah! Por la fase especial Desde el principio ¿No? Yo no puedo chicos Yo soy una persona Soy un humano Yo no puedo Con estas cosas de dioses En fin Eh Yo lo vamos a dejar por aquí De verdad Que esto a mí me puede mucho Me mata Porque estoy intentando Conseguir algo Y es francamente difícil Llegar hasta el final Sin morir No sé ni lo que hay que hacer Al final Así que os leo a todos En los comentarios Eh Ya seguiremos En el próximo capítulo Me pondré a grabar Justo cuando lleguemos Al boss final Porque Porque es que desde luego Que así Está claro que no puedo lograr nada Así que Lo vamos a dejar por ahí Gracias de corazón Por estar ahí Mantengo mi enfado Por vosotros Porque os quiero Y porque sois increíblemente guapos Y nos veremos En la próxima Con más ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!